Bienvenidos a Historia Urbana, su canal de música urbana y entretenimiento. Le hablo a Daniel G. Señores, Rochi RD, nuevo tema, Opa, Opa. Es el nuevo código que se está pegando tras lanzar la canción Uva, donde él dice Opa, Opa. Al parecer esta es una nueva colaboración que tiene Rochi de antemano. No se sabe con quién es que la va a hacer, pero sí se sabe ya que viene un nuevo tema. Dicho por el movimiento paralelo, Opa, Opa es un código de Rochi RD que será llevado a colaboración, o sea, a temas musicales. ¿Qué usted opina de este código? Opa, Opa, ¿cómo sería un dembow de Rochi RD con Opa, Opa, con ese código? Opa, 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 Opa. Opa, ustedes saben que Rochi RD se fue número uno, prácticamente número uno, se adueñó de la calle con el tema de Uva Bombón. Algo que no se estaba esperando, pero Rochi RD controlando el bajo mundo ahora mismo en República Dominicana. Le sigue Tokicha con Linda y La Española, muy duro ese tema, un audiovisual tremendo, se pasaron ahí, ¿eh? Y más que Tokicha besó, besó, se chuleó a Rosalía, una vaina que no se esperaba, señores, y se fue viral, 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 está número uno, nadie lo está pegando, señores. Ahora viene el nuevo código de Rochi RD, Opa, Opa, ¿será con Ozuna el Opa, Opa? Tal vez sí, tal vez no. Se rumora también una nueva colaboración con Ozuna, que está en el otro video. Señores, Opa, Opa, el nuevo tema de Rochi RD, código sacado de Uva Bombón, que está número uno en todos los lados. Código sacado de Uva Bombón, que está número uno en todos los lados. ¿Qué usted opina? Déjame tu comentario. ¿Qué opinas tú? Si no estás suscrito, suscríbete, ya somos casi 70 mil suscriptores. Suscríbete, comenta, el comentario más jocoso o más interesante lo fijaré siempre en el canal y le daré sus reposts y le responderé al mensaje más jocoso del canal. Suscríbete, activa la campanita, estamos siempre subiendo contenido urbano para todos ustedes y el deleite del pueblo de República Dominicana y el mundo. Señores, le habla Daniel G, esto es Historia Urbana. Ahora, antes de despedirme, le quiero recordar que HU Field es el futuro de los videos. Video 4K, drone, bailarina, entrevista, detrás de cámara, diseño, estudio de grabación, todo lo que tú necesitas, redes digitales, asesoramiento, todo lo que tú necesitas, nosotros lo tenemos. HU Field no es gratis, que veo mucho loco por ahí tirándome de que ayuda. La única ayuda que yo te puedo dar es haciéndote una rebaja al precio o algo así, o apoyarte después que tú trabajes conmigo. Pero nadie está trabajando de gratis. HU Field, el futuro de los videos, 809-319-8365. Dejen su loquera, dejen su loquera. O vengan ustedes a trabajar conmigo de gratis. A fajarse, a grabar videos de gratis conmigo, vengan. Ya ustedes saben, mi gente, somos Historia Urbana. Le habla Daniel G. Hasta la próxima. Opa, Opa. El hombre.